Soy la oveja que se sale del revalio y que intenta convencer a los demás de que sólo así podemos hacer daño a esos lobos que nos marcan el compás Decidí limpiarme la potencia No formar parte del sistema y luchar contra la opulencia Corregir el fallo del problema Voy buscando alternativas a esta mierda Es difícil pero se puede intentar No son muchos los que estiran de la cuerda Pero bastantes para poder avanzar Decidí limpiarme la conciencia No formar parte del sistema Y luchar contra la opulencia Corregir el fallo del problema Voy a inventarme otro mundo Sin estados ni fronteras Donde no haya que morir por las banderas Donde el color de los ojos prevalece al de la piel Donde no haya que morir por un papel Donde no haya que morir por un papel Vozco La 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 Tode fierce La 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 Sincere's La 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 Tode fierce La 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 Chimbas chicas La 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 Tu ven fieles La 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 Chimbas chicas La 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 Tu ven fieles La 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 Chimbas chicas La 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 Tu ven fieles La 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 Chimbas chicas La 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 Tu ven fieles La 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 Chimbas chicas